Llega el FIS a Montevideo. El 26 de noviembre te esperamos en el Parque Rodó desde el mediodía en el Festival Internacional de Innovación Social. Bandas en vivo y speakers de todo el mundo, juntos buscando ideas y soluciones para un mundo mejor. Además, actividades los días previos. FIS, preparate para celebrar el espíritu de cambio. www.fis.org